acabo de hablar hay cristiano y cristiana que tú le tiras y nunca están conectados pero a las tres de la mañana están ahí pero ellos lo pusieron el whatsapp plus lo pusieron hay whatsapp plus líder y la mayoría usa whatsapp plus que ellos presentan usted tiene ese yo no yo tengo el normal porque el iphone no lo coge gloria a dios si no te tuviera ese pero no lo usara con esa malicia como yo lo usan porque no es pecado usarlo te fundí la masa en el día de hoy el pecado está en los códigos que tú le metes para que nunca te encuentren entonces ellos presentan con el whatsapp plus de que no están conectados tú le tiras le sale dos flechas y no sale azul y ellos leyeron todo lo que tú le mandaste otro punto ellos postean algo en su estado tú no lo ves ellos ven el tuyo y a ti no te sale de que yo lo vieron y después te comentan de que qué lindo ese vídeo y tú dices wow pero no me salió registrado están viviendo un espíritu de ocultismo mío hay unos cuantos detrás de cámara que que hoy están siendo ministrados tú me estás entendiendo entonces la mayoría de lo que tú le tiras que te muestran de que no están conectados están hablando mentira y te dicen y que no reinaldo perdóname que yo no vi el mensaje mentiroso charlatán hablador tuviste el mensaje y no devolviste pero no te vaya mal ego hay algunos que tú lo llama del 809 y el 829 y nunca te cogen la llamada y de que tú lo llama de un número de fuera de una vez te cogen la llamada porque creen que una remesa eso hijo del diablo dios mío la llamada de aquí de república dominicana nunca entra nunca la cogen con el 809 y el 829 pero de que ven una llamada con más de 11 número 10 número 12 número 13 número ya ellos creen que le van a poner una remesa entonces tú el que hace eso tiene al diablo metido hasta por la sangre y y y y y y y